La revolución de 1891 es quizá uno de los episodios bélicos menos conocidos de nuestro país y uno de los más cercanos. Un nuevo libro editado en Iquique permite acercarse a este episodio que dividió a los chilenos entre balmacedistas y congresistas. Lo que hemos asistido hoy día es una explicación profunda, histórica, detallada, de un hecho que uno podría constatar de múltiples maneras a lo largo de la historia de América Latina. La historia de América Latina es una historia de lucha contra la mentalidad oligárquica. Una lucha de oligarcas, una pelea de futres, como se conoció coloquialmente, una guerra en definitiva que cobró miles de muertos en 1891. Y en esa época, en la guerra civil del 91, a quienes tenían que sostener era Inglaterra. Y los intereses ingleses, ¿no es cierto?, tenían servidores, ¿cómo se llama?, lacayos o como quieras llamarle, y anaconas si querías llamarle, personas que los defendían y no necesitaban ellos estar acá. La oligarquía, agrega Ostoich, provocó la guerra civil de 1891, conflicto armado entre los partidarios del Congreso Nacional y el presidente José Manuel Balmaceda. Una guerra en la que nuestra región tuvo un protagonismo sin precedentes. Iquique, como yo lo digo, es una ciudad con historia, y eso hace que Iquique sea, tal vez, la única ciudad en Chile que fue capital de Chile, en el fondo, porque prácticamente durante seis meses tuvimos quienes estaban gobernando Chile desde acá, y luego pasa el mismo que gobernaba desde aquí, pasó a ser oficialmente el presidente de Chile, que fue Jorge Montes. Tarapacá, donde Balmaceda perdió la guerra, es el libro que acaba de lanzar el investigador Gerbo Ostoich en el Club Croata, que aporta datos e ilustraciones inéditas sobre ese periodo. Yo creo que es una charla muy documentada, no solo desde el punto de vista de datos y hechos, sino que de iconografía, y una cantidad de fotografía muy, muy valiosa como testimonio que a uno lo va ubicando. El combate de Zapiga, la batalla de Pozualmonte y el combate de la aduana, por citar algunos, fueron episodios sangrientos que enfrentaron a los chilenos en este territorio, donde, según la tesis del autor del libro, Balmaceda perdió la guerra. La historia señala que durante el gobierno de Balmaceda y en medio de fuertes tensiones políticas que enfrentaron al Ejecutivo con el Parlamento, el Congreso Nacional se negó a aprobar las leyes periódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra, así como la Ley de Presupuestos de Gastos Públicos. Esta fue la chispa que detonó el conflicto. Hay un enfrentamiento de bloques económicos, de grupos de poder, en un periodo álgido de la explotación del salitre. Entonces me pareció muy interesante el aporte que hace Don Gerwig al respecto, al tratarlo desde una perspectiva local, porque es precisamente aquí donde estaba sucediendo todo el proceso económico, se estaba iniciando, fortaleciendo los grandes capitales. Un aporte muy valioso hacia la historia local de Quique, algunos rasgos interesantes de la historia urbana, para saber leer entre líneas, escuchar con mucha atención lo que él plantea, da muchas pistas sobre la configuración del Iquique antiguo. También hay unos trazos interesantes de historia social que se mezclan con la historia militar. El libro permite adentrarse en múltiples detalles de lo que fue la Revolución de 1891, aspectos, muchos de ellos, desconocidos por la mayoría de los sidiqueños. Aquí sí se relata, digamos, la verdad de la historia, que muchas veces los chilenos no la conocemos a fondo, y sobre todo en los lugares donde se creaba el conflicto, digamos, y Quique llegó a ser prácticamente la capital de la nación en un momento dado. En general los iquiqueños somos, yo creo que a excepción de algunos pocos, somos muy pocos los, o la gente que se dedica, no me voy a incluir, en realidad dije mal somos, creo que son muy pocos los historiadores e investigadores, e incluso la historia de nuestra, digamos, región es muy desconocida, más bien ahora se ha estado como dando a conocer, puesto que hay investigadores, qué sé yo, historiadores, que da gusto. Investigadores jóvenes que se suman a los más veteranos y que trabajan en escudriñar los vericuetos de episodios relevantes para la historia nacional. Me pareció una excelente oportunidad de escuchar de una persona muy culta e informada en el tema, rasgos de la historia regional que merecen ser recordados por la trascendencia que tienen en la historia nacional. Muchas veces la historia tradicional intenta poner unas cortinas de humo sobre estos procesos porque precisamente implican poderes económicos, poderes políticos, que hasta hoy en día quizás a veces se remueven los cimientos de lo que tenemos en la actualidad. La mantención de los poderes oligárquicos, señalan los especialistas, no se remiten solo a episodios bélicos del siglo XIX, sino que explican buena parte de la historia de América Latina. Esa mentalidad marca la historia de América Latina, o sea, la del siglo XIX absolutamente, pero la del siglo XX, si tú ves todas las respuestas sociales y políticas, son contra esa mentalidad. Si tú miras las revoluciones, te vas con la cubojana, te vas con la chilena, te vas como sea con la sandinista y hoy día te vas con la bolivariana, todas contra la mentalidad colonialista, oligárquica, heredada de estos personajes que la moldearon en la colonia. Más allá del enfoque clásico que tiene la historia militar, de pensar en los héroes, en los villanos, en las pobres viudas que quedan, tiene más que un alcance emocional, tiene un alcance en el proceso histórico y en el modelo de país que se va a configurar hacia el siglo XX. Un modelo de país centrado en el tema de una gestión completamente transnacional de los grandes capitales de las riquezas nacionales. Una historia que marca un derrotero que hasta el día de hoy nos conduce por una senda determinada y que aparentemente nos cuesta interpretar y asimilar. Es evidente que en América Latina, los 300 años de la colonia, crearon una mentalidad y esa mentalidad es la mentalidad oligarca. Y la mentalidad oligarca es la que da lugar a esta pelea de futre, no es cierto que es la guerra del 91. Muchos de los procesos que cortan a Chile en dos a lo largo del siglo XX, que provocan la ruptura del sistema democrático formal de partido, todos esos procesos se generan a raíz de estos años, de estos años de esta guerra, cuando se pregunta qué tipo de modelo, qué tipo de gestión de nuestros recursos vamos a tener, qué fuerzas políticas hay detrás, qué fuerzas sociales, cómo juegan esas fuerzas sociales. Uno llegaría a pensar que son tradiciones que se han inculcado, que se han ido perfeccionando con los años, como lo que es mucho la galacoima, los cheques y los pagos por servicios no prestados, boletas emitidas, boletas falsas ideológicamente. Y estas cosas, claro, están inquilosadas en una práctica política, en unas prácticas del poder, y como lo podemos ver acá en el libro de Herwey, de larga data. Un libro sobre la revolución de 1891, que permite adentrarse en la intríngulis del poder, que muestra en forma fehaciente las fuerzas en pugna, y que, lo más importante, surge del interés y el trabajo de un iquiqueño amante de la historia.